Informe de las Naciones Unidas, la política interfiere en la justicia de los pueblos. ...de autoridades judiciales jerárquicas, entre ellas las del Tribunal Constitucional, que estarían poniendo en cuestión la independencia de la Administración de Justicia y su correcto funcionamiento. La Organización de Naciones Unidas presenta su informe acerca de los derechos humanos en Bolivia correspondiente a 2008. Aunque en el país se presentó en una conferencia de prensa, la alta comisionada de las Naciones Unidas para Bolivia lo expuso en Ginebra ante algunos países miembros. Entre las principales observaciones para la preservación de los derechos humanos está la falta de Tribunal Constitucional. El hecho de que el Tribunal no funciona es algo que afecta el debido proceso en el caso del señor Leopoldo Fernández, como afecta a más de 3.200 casos de otras personas. La ONU manifestó su preocupación por 117 casos de agresiones a periodistas en el marco del derecho a la información y libertad de expresión. Por el asesinato de un locutor de la radio municipal de Pucarán y por el alto número de atropellos y amenazas sufridos por periodistas.